Estamos aquí con el ecógrafo HS60 de Samsung Madison Vamos a ilustrar las mediciones obstétricas en secuencias Entonces, para eso, vamos a empezar aquí Que es utilidad, utilidades, acá Y ahí es donde accedemos a las configuraciones Vamos a, aquí en medición nos está saliendo un menú que no es que me interesa Me voy a salir de aquí ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar el transductor Entonces, para cambiar el transductor, digamos este 2D es como el general Y una aplicación obstétrica, digamos vamos a empezar en el primer trimestre Un caso de primer trimestre Ahí está Entonces, ahora si vamos aquí Y acá escogemos medición y aquí escogemos menú Y aquí está primer trimestre Mediciones en 2D Y lo más importante, aquí viene secuencia auto Y lo vamos a, ya está seleccionado Hemos preparado un menú de una biometría fetal del primer trimestre Donde está esta orden Sacos gestacional, saco vitelino, cráneo caudal, DBP, DFO, CC Orbitaria externa, abdomen, fémur, espacio nucal, intracranial Hueso nasal, ángulo fronto maxilar, conducto venoso Con los 3 tipos de trazo que podemos hacer Y la tricuspidia Y también la juterina Entonces, esto ya está creado este menú Incluso si yo le digo aquí guardar Ya estuvo guardado una vez Entonces, aquí está el menú táctil Que corresponde a lo que va a aparecer aquí En la misma secuencia que ya vimos Tiene dos páginas Ahí está Entonces, aquí le marcamos ok Volvemos a guardar Salimos Y ahora vamos a hacer como si estuviéramos frente a un paciente ¿Sí? Entonces Vamos a venir aquí a paciente Vamos a simular porque hoy no tuvimos paciente Entonces, lo vamos a hacer acá simulado Entonces, aquí tenemos un paciente Que le pusimos una edad estacional de 9 de septiembre Por lo tanto, dio para 11 semanas 5 días Lo que quiere decir que estamos en un primer trimestre O acá Entonces, en el momento que ya empezamos las imágenes Vamos a hacer las medidas Entonces La primera medida va a aparecer aquí Y ya va a aparecer aquí El menú en el táctil Entonces Digamos que lo primero que vamos a medir es la longitud cráneo caudal Ahí sí me toca seleccionarla Seleccionarla Entonces, vengo acá Edad estacional va apareciendo aquí Aquí está la que es Con la fecha de última regla Entonces, digamos que es esta Entonces Ahí él salta para sacos estacional Entonces, vamos a sacos estacional Digamos que es este Saco vitelino Él va saltando solito ahí Digamos que es este Y Ahí sí me toca ya seguir esta secuencia Para que él siga la demás Entonces Dbp Digamos que es ese Dfo Ahí él sigue la secuencia Digamos que es este Cc Digamos que es esta Obitaria externa Esos menús pueden cambiarse Personalizarse Ahora vamos al abdomen Ahora vamos al fémur Y ahora vienen las medidas especiales del protocolo Espacio nocal Intragraneal Hueso nasal Y ángulo fronto maxidal Digamos que sea así De esta manera Y ahí se hizo Ahora vamos para la parte de Doppler Esta es la parte 2D Entonces Cuando vamos a la parte de Doppler Entonces Venimos aquí a Doppler Color PW Otra vez PW Ahí está sonando Como tengo Germinada Le tengo la imagen Medidas Y ahí aparece Con gusto venoso Que es la medida Que vamos a hacer Me toca aquí señalar Digamos que sea Tazo auto Bueno ahí queda Y ahí si me devuelvo Al 2D Y ahí está la secuencia de medidas De esa manera Si es una ecografía Vamos a terminar este examen Si es una ecografía De otro Más avanzada Entonces igual Vamos a poner aquí Teclado Paciente Vamos a poner Una fecha De última regla Aquí nos dijo 34 semanas Vamos a marcar Ok Y entonces Aquí lo tenemos 34 semanas Empezamos la biometría Vamos acá Segundo Tercer trimestre Ahí tenemos creado Otro menú Entonces Ahí si empezamos Por el DBP Tengo que marcarlo Ahí si Entonces 34 semanas FO Ahí va La secuencia CC Ahora viene Cerebelo Cisterna Esto es cambiable Personalizable No voy a hacer el pliegue Entonces saltamos aquí Al DOE Se puede mover el cuadro De esta manera DOE DOI Como ven Me la salté Y él sigue La secuencia Aquí Ahora viene el Tora Entonces está Por circunferencia Entonces venimos acá La del cardio Venimos acá Ahora me pregunta Aquí una frecuencia Cardiaca La vamos a estimar Porque no la hemos Medido todavía Digamos que 145 Ok Eso él lo hace Para poder poner aquí La circunferencia Cardiotorácica Entonces Él saltó Ahora ya Para la circunferencia Abdominal Vamos a la circunferencia Abdominal Ahora Dentro del abdomen Digamos que está La La pelvis Renal Entonces La hacemos acá El AP Ahora si viene la pelvis Le hacemos acá Por decir algo Y lo curioso Que aquí estoy En el lado izquierdo Si yo le pongo Ahora el lado derecho Tengo que volver El abdomen Ahora vamos aquí Al lado derecho Entonces Voy el amigo Y él me hace La secuencia Del riñón Ahí Y ahora sigo Fémur Tibia Peronés Júmero Aquí Hicimos una ecografía De calle Cúbito Radio Ahora viene Grosos placentarios Pasa la página Longitud del cuello Y El hila Entonces viene hila Uno Dos Tres Cuatro Y si voy a medir El bolsillo máximo También está ahí Y ahí ya acabamos La biometría De 2D Si voy a doppler Entonces viene Color PW PW Freeze Medida Y ahí empieza La misma secuencia ¿Dónde empieza? En la umbilical Entonces Si me toca Darle trazo alto Ahí Digamos que me dio Y si ahora voy a buscar La cerebral media De la uterina Si lo tengo que hacer Manual Porque Pero ya me sale Directo el menú Ahí Entonces Color PW PW Tris Medida Y ahí si tengo que escoger Uterina Trazo alto En fin Pero Ya el menú sale Directamente ahí Pues Esa es la función Para este córro Vamos a ver Vamos a ver